Vamos a bailar, vamos a bailar Se llama la maniquita Bea para todos ustedes Se vale bailar, se vale gozar Báilale, báilale Para todos ustedes chamacos Vamos a bailar, dejando su pareja A la gente de Cacamocla Arriba Guajurila Lo llama la muñequita Bea Porque siempre es en la plaza solita Vive en amargura y traiciona Su vida es un completo desastre En sus ojos se le ve la soledad Porque siempre se le ve triste y sola Nunca se le ha visto con galán En su vida se le ve una gran pelleja, dice Le llama la muñequita Bea Le dice la muñequita Bea Porque nunca se va a llegar a regalar Y les echa un dolor a desabor Le llama la muñequita Bea Le dice la muñequita Bea Porque nunca se le ha visto con tu vio Y les echa un dolor a desabor Y el grito, el grito, el grito de todos Dijanos de Chocanapa ¡Sol! ¡Eh! ¡Salí para los parejitos que están bailando, señores! ¡Sol! 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 Le llama la muñequita fea porque siempre se la pasa solita vive en amargura y canciones su vida es un completo sastre en sus ojos se le ve la soledad porque siempre se le ve triste y sola nunca se hizo con galana en su vida es cotona la pinza le llama la muñequita fea le dice la muñequita fea porque nunca se va a dar de relajar y desechado dolor de sabor le llama la muñequita fea le dice la muñequita fea porque nunca se le ha visto como vio y desechado un olor a desamor le dice ¡Súmale! ¡Sol! 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 ¡Fuélame! 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 ¡Oye, qué sabor! ¡Sí! ¡Gracias aplausos! ¡Gracias aplausos por supuesto para todos ustedes! ¡Gracias!